Donde la vedette diosa Canales y la presentadora y ex miss Venezuela, Mariel Villalobos, protagonizaron una violenta pelea en el baño de un gimnasio en Caracas. Ellas empezaron discutiendo y se fueron a golpes. Aquí ven el resultado. Según la vedette, Villalobos fue quien la atacó primero. El caso es que la presentadora terminó en el hospital con una contusión en la cabeza, un pulgar dislocado y la columna lastimada. Vamos a escuchar. Me ve metiendo mi esposa en mi locker y me dice, mañana, o sea, hoy, te voy a destruir. Yo le hice caso, no se quiera la miré. Eso en ella causó rabia. Ella me agarra, me voltea y me dice, es contigo. Y yo le dije, ya va, a mí no me toques. Y la empujo. Cuando yo la empujo a ella, se me viene encima con todo. Quiero aclararte que no fue así. Quien me atacó fue ella en el gimnasio. Estábamos en el baño, tuvimos un encontronazo de palabras verbales y ella se me vino encima. Se me vino encima de una manera que evidentemente me atacó primero en la cara. Es necesario que sepan que no fue así, fue al contrario. Yo me defendí de su ataque porque evidentemente le estaba diciendo sus verdades. Bueno, mientras ellas siguen acusándose de parte y parte, ya el caso está en manos de las autoridades, en manos de los abogados. Se sabe que ambas llevaban un tiempo peleándose en las redes desde que la presentadora supuestamente se refirió a la vedette como una persona vulgar en su programa. Y aquí están viendo a la vedette mostrando sus heridas a raíz de este incidente. Madonna en dos de sus giras. Pero en el 2012 decidió enfocarse en la actuación y el resto es historia. Escuchemos. ¿Qué fue lo que más te atrajo de tu vida?